El duro entorno de vida en las praderas africanas hace que los animales salvajes siempre se enfrenten a peligros inesperados. Nacidos con el destino de presas, los herbívoros son aún más difíciles. No es fácil comer lo suficiente y mucho menos verse amenazado por los depredadores. Vamos con documental de animales ahora a la cuenta regresiva. Seis momentos asombrosos en los que un animal fue herido por un depredador. ¿Qué pasó? Los ñus son herbívoros que viven en manadas en las praderas africanas. Se les considera animales amables a pesar de su apariencia algo perós. Con un tamaño que no es demasiado grande, este animal es el objetivo de muchos depredadores y a menudo se enfrenta a peligros. En Chakadur River Camp, dos ñus están siendo atacados por perros salvajes, uno de los cuales está gravemente herido. Para sobrevivir, los ñus restantes lanzan constantemente su afilado cuerno hacia el depredador para proteger a sus compañeros. Al final, los perros salvajes se marcharon debido a la ferocidad de los ñus. Pero no siempre tienen la suerte de tener compañeros humanos que los protegen. Este niño acaba de escapar con suerte de las garras de una manada de leones. Sin embargo, su cuerpo resultó gravemente herido y sus tres patas quedaron rotas. Le resulta difícil seguir viviendo. El peligro no termina ahí. Cada año cuando llega a la estación seca. Los ñus se ven obligados a migrar para encontrar nuevos pastos. Se ven obligados a cruzar ríos llenos de cocodrilos. Un viaje así siempre los pone en peligro. Durante el cruce del río, un cocodrilo atacó a un ñu. Intentó escapar del enemigo y correr hacia la orilla, pero la perforaron el abdomen. Quizás esta es una herida que traiga muchos peligros a ese animal. Las crías de ñu no son una excepción. Siempre son presas lucrativas para los depredadores. Para crecer con ellos, la protección de la madre es realmente importante. No solo los ñus, las cebras también tienen vidas similares. Acercarse a cruzar ríos es un desafío cruel para ellos. Los dientes de los cocodrilos son extremadamente afilados y fuertes. Las cebras capturadas por los cocodrilos a menudo no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Esta cebra intentó con todas sus fuerzas vivir, pero aunque llegó a la orilla, no pudo escapar de la muerte. La herida causada por el cocodrilo fue tan grave que sus intestinos se cayeron nada más llegar a la orilla. El pobre animal sufrió lentamente su último aliento. El peligro puede estar en todas partes. Los depredadores pueden aparecer en cualquier momento. El incidente ocurrió en el Parque Nacional Kruger. Una cebra fue repentinamente atacada por un león. Este aprovechó todas sus ventajas para escapar. Sin embargo, los leones no son cazadores aficionados. Las cebras también sufrieron heridas graves. Famosos por su gran tamaño y extrema ferocidad, los búfalos salvajes. Aunque son herbívoros, poseen una fuerza excepcional. Eso solo les ayuda a aumentar su capacidad de defensa. Pero no puede evitar que los depredadores ataquen. Este búfalo salvaje se perdió de la manada mientras huía e intentaba luchar contra la manada de leones. Con este esfuerzo, este animal venció al depredador y escapó de la muerte. Huyó con su cuerpo herido, pero lo peor fue que siguió topándose con una hiena. El deseo de vivir una vez más le ayudó a ahuyentar al depredador y marcharse sano y salvo. Las guerras ocurren todos los días. Aunque los hipopótamos y los rinocerontes tienen una apariencia grande, siguen siendo herbívoros. Tan pronto como surja la oportunidad, los depredadores atacarán sin dudarlo. Incluso los elefantes no son una excepción. Su hambre de carne hace que sus depredadores sean aún más brutales. Las hienas atacaron a la madre y a la cría de elefante y la cría de elefante resultó gravemente herida. La hiena impidió que el elefante sobreviviera y se convirtió en alimento para las hienas. En otra escena filmada en el Parque Nacional Kruger, el impala fue atacado por una hiena y un leopardo. Ante el ataque del depredador, el pobre animal intentó huir con un cuarto de su cuerpo comido. La herida fue tan grave que se escapó por un rato y luego cayó. En el río, un cocodrilo gravemente herido intentaba nadar hacia un lugar seguro. La parte superior de los higos se perdió en una batalla anterior por el territorio. Esta lesión puede hacer que no pueda cazar durante largos periodos de tiempo. En el Parque Nacional Kruger, un grupo de leones intenta atacar a un cocodrilo que ha invadido su territorio. El cocodrilo trató de huir, pero los leones le mordieron las patas y la cola y lo tiraron hacia atrás. Después de una larga lucha, el cocodrilo finalmente se arrastró hasta el pozo de agua con las heridas que le había dejado el león. Un cocodrilo en el Serengeti entró en una manada de hipopótamos solo para ser expulsado a la puerta. El cocodrilo fue vomitado por hipopótamos durante mucho tiempo. Por suerte, finalmente salió nadando. Quizás esta sea una lección que la haga inolvidable. Un jaguar caza un caimán en el Amazonas. Se tiró al río y luego fue una pelea vida o muerte bajo el agua. El jaguar corrió a tierra con el cocodrilo en la boca. Un cocodrilo que busca comida es visto accidentalmente por leones hambrientos. Se produjo un feroz ataque. El número de leones era demasiado grande para él. El cocodrilo trató de huir a un arbusto. Después de ser atacado, se cayó del montículo, pero los leones aún no tenían intención de soltarlo. Pero por suerte corrió hacia el río y escapó. Cuando un caimán ataca a los cachorros de Nutria, toda la familia se une para defenderlos. Juntas, las Nutrias mordieron al caimán, lo que provocó que tratara dolorosamente de huir de la escena. La familia de Nutrias ha rescatado con éxito a la Nutria bebé, pero parece estar bastante débil y necesita que su madre se la lleve. Los caimanes son animales feroces con los que no es fácil tratar, pero esta vez un caimán bebé fue atacado por un apitón. Aproximadamente el tamaño de la pitón es más grande que este cocodrilo. No dejes que el cocodrilo tenga la oportunidad de atacar. La pitón envuelve con fuerza a su presa, luego la mata y la devora en el lugar. En el parque nacional Kruger, un estúpido cocodrilo intentó atacar a un elefante. Al ver al peligroso depredador, el elefante atacó implacablemente al depredador volcando al cocodrilo y haciéndolo girar. Entonces, el elefante usó su pie para pisar y el elefante hizo rodar al cocodrilo jugando. Es peligroso si el elefante lo pisa directamente, el cocodrilo puede perder la vida. En el parque nacional Kruger, un cocodrilo bebé fue atacado por su propia especie. El cocodrilo más grande no dudó en matar al pequeño cocodrilo en la orilla del río. Luego, el cocodrilo más pequeño tuvo que nadar hasta el río para comer. En un río seco en el parque nacional Kruger, un cocodrilo es perseguido por leones en su territorio. El cocodrilo fue amenazado y atacado por los leones y obligado a ceder y marcharse dejando una gran presa. Un caimán está siendo envuelto con fuerza por una gran pitón. No puede resistir ni escapar. Al final, la pitón se comió al cocodrilo junto al río. En Manapul, Zimbabue, hay una manada de leones que se especializa en matar y comer cocodrilos. Más temprano, el cocodrilo contraatacó violentamente, pero la población de leones era abrumadora y estaban en el territorio del león. En el parque nacional Kruger, un caimán bebé y un tejón melero se enfrentaron. Después de alguna interacción, el cocodrilo se perdió y fue asesinado por el tejón de miel. El pequeño cocodrilo juguetón bajó a tierra y fue descubierto por los leones. Una leona se apresuró a atacar, aunque trató de huir. El cocodrilo aún no pudo evitar la muerte. Este cocodrilo acababa de terminar de cazar y comenzaba a comer cuando un leopardo lo interrumpió. El leopardo intenta tomar parte de su presa hasta que el enojado cocodrilo lo ataca antes de irse. Con el desagradable nombre de Depredador Oportunista, las hienas tienen muchos enemigos. Uno de los mayores enemigos de las hienas son los leones. Estos dos depredadores no suelen renunciar a ninguna posibilidad de matarse entre sí. Pero lo especial es que estas dos especies a menudo limitan tales guerras sin sentido. Estos dos depredadores pueden matarse entre sí en diferentes circunstancias. Los leones son siempre los vencedores cuando luchan contra una hiena. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas los supere. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndole el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas a menudo pierden estas peleas uno contra uno, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. Solo un simple error de un león puede hacer que lo maten porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente temprano. Pero la única oportunidad de una hiena para una victoria uno contra uno es cuando luchan contra un león viejo y enfermizo. Una león embarazada o un león joven e inexperto. A veces las hienas tienen que recibir el final más trágico de los leones. Las hienas son probablemente uno de los animales más odiados del mundo. Porque en realidad son animales de sangre fría y extremadamente crueles. Sobreviven y cazan en función de la fuerza de la manada. Debido a que el cuerpo de la hiena no es perfecto para cazar como un león o un leopardo, es muy difícil para ellos controlar o matar a sus presas, obligándolos a depender de otras especies para alimentarse. Las hienas también rastrean y usan carroñeros como buitres para localizar cacerías exitosas. Pero cuando el hambre atormenta, las hienas no dudarán en atacar el canibalismo, incluso a los jóvenes completamente indefensos. Este instinto despiadado se forma a una edad temprana por hienas hembras con solo dos pezones. Cuando nace una camada de cachorros de hienas, tendrán que luchar a muerte con sus hermanos y hermanas para poder amamantar la leche de su madre, compitiendo por el alimento de la madre. Una vez que las hienas cometen un error o pierden valor para la manada, son expulsadas de la manada, tal vez incluso ser asesinado y luego comido. No solo uno, sino el canibalismo en el clan de las hienas ocurrió como algo prolongado, crueles guerras civiles. Las hienas que fueron expulsadas de la manada tuvieron suerte de sobrevivir con heridas extremadamente trágicas. La mayoría de ellos tienen heridas mal formadas más tarde. Y las leonas pueden atraparlas y matarlas en cualquier momento. Junto con eso, está la competencia por el poder. La crueldad de la hiena dominante crea la ira de los miembros. O si se hubieran quedado sin dominio, sería atacado con la misma crueldad. Era una de las reglas más brutales y de sangre fría del clan de las hienas. Otra pobre hiena tuvo la suerte de sobrevivir a una guerra civil de clanes. Fue mordido por una pierna de su propia especie. Parece que la voluntad de supervivencia de esta hiena es grande. Estaba acostumbrado a tener tres patas y moverse con pericia, incluso para la comida. La dura vida salvaje crea una voluntad resistente y fuerte para los depredadores. Los depredadores no siempre ganan. El precio a pagar por el fracaso es a veces sus vidas. El búfalo es uno de los herbívoros de África. Pero posee una apariencia grande y extremadamente fuerte. Sobre todo viven en grupos y así es como se protegen unos a otros de los depredadores. Este animal tiene una personalidad caprichosa. Puede pelear con sus congéneres e incluso atacar a los leones sin ningún motivo. El poder de ataque de un búfalo salvaje puede matar a un león adulto. El león macho parece viejo y ha estado hambriento durante días. Sin embargo, decidió utilizar las pocas fuerzas que le quedaban para cazar un búfalo adulto. La elección imprudente le costó al león cuando fue rápidamente derrotado dolorosamente. El búfalo africano nunca ha sido una presa fácil, incluso con un gran orgullo de león. El búfalo se considera la presa más peligrosa en las praderas africanas de las que los depredadores desconfían mucho cuando atacan. Pero ya sabes, estar en la naturaleza no permite que los depredadores se asusten. Con grandes depredadores emanada como los leones, el búfalo es la presa perfecta para elegir. Los leones a menudo tienen una división clara en su cabeza. Tal combinación les facilita controlar a sus presas y encontrar debilidades. No solo los leones, otros depredadores también atacan a los búfalos salvajes. Una vez que el búfalo se separa de la manada, se enredará y será difícil defenderse de una gran cantidad de depredadores. En el caso de que no sea posible retroceder, el búfalo no dudará en entablar una pelea con el enemigo. Hay un caso registrado de un búfalo que mató a un león y persiguió a otros miembros hasta un árbol, después de que el león matara a un miembro de la manada. Además, cuando los depredadores los persiguen, una manada de búfalos se mantendrá unida y dificultará que los depredadores elijan un miembro adecuado para atacar. Un búfalo estúpido que bajó la guardia para beber agua solo fue atrapado en la vista del león. Por mucho que lo intentes, convertirte en presas inevitable ante el ataque de 23 leones. El búfalo se compara con un tanque sólido capaz de derribar a todos los enemigos con sus afilados cuernos. Este búfalo salvaje ha experimentado una pelea catastrófica con una manada de leones. Luchó vigorosamente y escapó de las garras del león. Pero lo desafortunado sucedió poco después. Una hiena cazadora lo vio y trató de atacar. El búfalo todavía estaba tratando de ahuyentar a este obstinado depredador. Ya sabes, la extraña hiena es el depredador más oportunista de las praderas africanas y esta vez no dejará pasar la oportunidad. El grito estridente de la hiena llamó a su manada y el búfalo estaba demasiado débil para luchar en esta segunda guerra. Se ha convertido en una comida para las hienas. A la mañana siguiente, el búfalo lo encontró, pero ya era demasiado tarde para cambiar el resultado. La naturaleza salvaje obliga a los animales salvajes a aprender a resistir y ser despiedados con sus enemigos. De lo contrario, lo que les espera es la muerte. Es una ley natural de supervivencia, aunque es cruel debemos aceptarla. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Hazle saber a Sua qué momento te impresiona, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. Hasta luego. ¡Hola, hola! De nuevo documental de animales. Si eres un amante de la vida silvestre, no te pierdas este video. Estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días. Para no perderse los videos interesantes, suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos. ¡Gracias! ¡Gracias!